Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Condiciones mortales presentan los reos políticos de Nicaragua según informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un país con numerosos abusos por parte de las fuerzas de seguridad, así como tratos degradantes por parte de guardias penitenciarios, condiciones carcelarias mortales y represión contra otros nicaragüenses que viven en el exterior, fue como calificó el Departamento de Estado en su informe anual de 2022 a Nicaragua este lunes. Durante el anuncio de la publicación del reporte Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos mencionó que en Nicaragua el gobierno autoritario de Ortega mantiene a los presos políticos en pésimas condiciones. De esta forma, Estados Unidos deja claro las violaciones de derechos humanos cometidas a través de la policía, ejército y paramilitares que fueron mandados a reprimir, torturar, encarcelar y desterrar a los opositores por orden del régimen de Ortega. En peligro de muerte se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, según denuncia del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Desaparición forzada, alega el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en caso de Monseñor Rolando Álvarez, quien se haya recluido en una de las celdas inhumanas del chipote desde hace más de un mes y cuya salud física y psicológica es desconocida, lo cual pone en riesgo de muerte al sacerdote. La semana pasada, la Unidad Nacional Azul y Blanco también exigió al régimen de Ortega una prueba de vida de Monseñor Álvarez, que hasta hoy no ha sido escuchada. El 10 de febrero, Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a más de 26 años de prisión, despojado de su nacionalidad y enviado al destierro a Estados Unidos, orden que él mismo se negó a cumplir, por lo que fue considerado traidor a la patria por la dictadura de Ortega Murillo. Serviles de Daniel Ortega toman posesión del Centro de Estudio Superior UCAN. Como era de esperarse, el CNU, entidad orteguista, llegó a consumar el robo de la UCAN al poner al frente de la universidad a Flor de María Pérez como rectora, Javier Hernández en la vicerrectoría y a Claudia Jovel en la secretaría académica, todos fieles a las disposiciones del régimen de Daniel Ortega. El anuncio ocurrió este lunes en medio de una toma de posesión de la universidad confiscada, a la cual asistieron otras personalidades ligadas a la dictadura en la ciudad de León. Fue tanto el servilismo político que la ahora rectora, Flor de María Pérez, llegó al extremo de comparar a la pareja dictatorial con la obra misionera de Jesús. Hasta la fecha suman más de 19 casas de estudios superiores a las que se les revocó la personería jurídica desde el 2021. El régimen de Daniel Ortega continúa bloqueando cuentas bancarias. Esta vez le tocó el turno al padre Edwin Román. Desde el exilio, el sacerdote Edwin Román denunció que los bancos de Nicaragua le congelaron las cuentas. Este es mi gran capital en Nicaragua, que ha sido bloqueado. Ridículos, escribió el padre en su cuenta de Twitter al acompañar su publicación con dos fotos donde aparecen transacciones y un saldo de 150 córdobas. Desde la semana pasada, los periodistas Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Wilfredo Miranda de la Plataforma Divergentes denunciaron el mismo día que las entidades financieras bloquearon sus cuentas sin previo aviso. Es a la fecha y ninguna entidad bancaria se ha pronunciado sobre este bloqueo a los ciudadanos arrebatados de su nacionalidad mismos que han denunciado al régimen por violar sus derechos. Discriminación y violencia es lo que sufren las mujeres indígenas en Nicaragua. El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció además la discriminación y violencia racial o étnica sistemática en las comunidades indígenas en las regiones del Caribe de Nicaragua. Hubo informes de violencia y asesinatos de indígenas debido a la minería artesanal y a la tala por parte de forasteros en tierras indígenas, revela el estudio sobre derechos humanos. El informe señala que los líderes indígenas denunciaron que la mayoría de las decisiones locales son tomadas por autoridades del gobierno de Daniel Ortega, que otorgaron concesiones madereras a empresas privadas o afines al régimen sin consultar a la comunidad indígena, violentando de esta manera la autonomía de las dos regiones. Es así como el informe alertó que los indígenas siguen siendo asesinados y las mujeres enfrentan el racismo por su origen étnico al no recibir atención médica, educación, protección policial o ayuda gubernamental al mismo nivel que las mujeres no indígenas. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de youtube arroba radio darío. Estamos en instagram como radio darío guión bajo nick. Síguenos en twitter en arroba radio darío. Dale me gusta a nuestra página en facebook o síguenos en nuestro sitio web radio darío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.